Centros masivos de vacunación en el país, como este en el United Center en Chicago, continúan viendo un aumento del flujo de personas que buscan la inmunización. Un promedio de 2.300.000 dosis se están administrando diariamente en Estados Unidos. Que no se esperen porque mi hermana, toda su familia les dio COVID y está en el hospital ahí ahorita. Ponerme la vacuna era algo que tal vez ya era necesario, entonces me siento bien de haberlo hecho. Y es que cifras de los centros de control y prevención de enfermedades indican que Estados Unidos superó las 100 millones de inmunizaciones. Es una gran victoria en esta batalla contra el COVID-19. Significa que 65 millones de personas adultas han tenido por lo menos una vacuna contra el COVID-19 y 35 millones de personas han tenido dos vacunas o algo completamente vacunados contra el COVID-19. Y es que quienes se vacunan esperan que puedan poco a poco normalizar su rutina. Tal vez estar con familia y estar seguros de que estamos bien y que podamos reunirnos otra vez como antes. Y mientras el país avanza con el proceso de inmunización, también se alcanzan cifras récords del número de viajeros en aeropuertos del país, al mismo tiempo que avanza el proceso de reapertura de los estados. La Administración de Seguridad del Transporte informó que Estados Unidos superó el millón 300 mil viajeros el viernes, el número más alto de pasajeros desde el confinamiento de marzo del 2020. La línea de trenes Amtrak anunció el restablecimiento de 12 rutas de larga distancia y la reactivación de 1.200 trabajadores que habían sido despedidos temporalmente de la compañía debido a la pandemia. La reapertura de los estados también va en aumento. Este domingo en California, alrededor de 13 condados avisarán restricciones en restaurantes, gimnasios e iglesias. El lunes en Minnesota, también entrará en vigor el aumento de la capacidad en el interior de restaurantes. Y en ciudades como Chicago, aunque no hubo desfile del Día de San Patricio, el río se pintó nuevamente de verde como forma de celebración para sus residentes. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.